Hoy toca poner sistema de riego. Primera prueba, a ver cómo va. Estos son 50 metros de cable que hay que utilizar para llevar todo el sistema de riego desde aquí hasta el final. Bueno, el tubo ya sale por otro lado de la barbacoa que está pasando por ahí detrás. Va por allí, pasa por aquí. Y ahora la idea, a ver, se podría pasar directamente por aquí arriba, ¿vale? Directamente por ahí, porque luego de este tubo de aquí van a salir unos tubitos que van a dirigir el agua a donde nos interese. O podría bajarlo por aquí abajo, así, ¿vale? Intentando o bien que seguir haciendo la curva para no tener que cortar nada, intentar más o menos sin que se doble, o usar unas esquineras que hay ahí, unos tubitos para hacer curvitas y ángulos y tal. Voy a probar de momento a ver hasta dónde llega y cómo se comporta el tubo, cómo es flexible y tal. Y luego decido eso porque que es cortar. Contra menos cortes haya, mejor siempre, pero bueno. Creo, a ver, ahí aquí una cosa. Aquí vuelve otra vez a la barbacoa que está en la barbacoa que está en la barbacoa que está en la barbacoa. Entonces, si bajo el tubo hasta el suelo, luego aquí lo tengo que volver a subir. Entonces, se me ocurre que en lugar de bajarlo, subirlo, que también podría ser, ¿eh? Es dejarlo a esta altura y mantenerlo a esa altura, toda esa distancia, hasta el otro punto. Y luego dejar que caiga suave así. No sé. Sobra tubo. Tenemos tubo de sobra. Son 50 metros y aquí creo que hay de punta a punta que habrá 30... No. 20 y pico, 30, no sé. Bueno. Ahora hay que decidir. Bueno, tengo más o menos puesto todo. Voy bajando. Me falta una cosa y es unos tornillos especiales para taco para poder enganchar el tubo a la pared. Tengo unos pero no son los que necesito porque se quedan cortos. Pero bueno, de momento ya está pasando por aquí. Esto falta por pintar y arreglar. Aquí está medio pintado. Falta un repaso. Ahora tengo que ir a coger esos tornillos que me faltan. Especiales, así largos, en un tamaño concreto y un grosor concreto. Y seguimos. Bueno, segundo día. O tercero, o cuarto, no sé cuántos llevo ya. Pero ya está todo el riego puesto más o menos. He rascado algunas paredes, como dije, para intentar igualar lo máximo posible. Y me he preparado un poquito mejor para el tema de la pintura. Tengo esto. Tengo ahora dos botes. Uno que está vacío. Vacío. Bueno, casi vacío. Con pintura de sobras. Y tengo este otro que es totalmente nuevo. Pero he traído y incorporado esto para mezclar bien la pintura con agua, con una taladradora como esta. Y nada, voy a probar eso hoy y a pintar, sobre todo, ahora mismo, mi misión de hoy es este tramo de aquí. Todo este tramo. Hasta ahí. ¿Vale? Ya repasaremos aquello. Pero de momento está ahí. Tuvo incluido del riego. ¿Vale? Una vez hagamos esto, entonces ya podemos empezar a poner plantas aquí. Que son las aromáticas que queremos poner. Pero esa es la misión de hoy. Así que vamos allá. F de las grandes. Me acabo de dar cuenta que nos equivocamos de pintura. Y hemos cogido gris. Pues me parece que se ha acabado el día de pintura de hoy. Bueno. Voy a intentar hacer algo con lo que tengo ahí, pero dudo que me llegue para mucho. En fin. Vaya, en fin. Bueno, a seguir. El problema es que lo he abierto y todo. Y no es barata esta pintura. ¿Alguien quiere pintura gris para algo? Es que no tenemos nada gris. Y mucho menos para cubrir toda esta pintura. Sandra. ¿Qué? Nos hemos equivocado de pintura. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y lo pone? Sí. Pone aquí abajo gris acero. ¿Tenemos algo gris acero? O a uno, o a dos. Yo lo que quería pintar, que no lo quería pintar ahora, es esto. Pero de este gris con... Exactamente. Bueno, de gris de la barandilla. Yo creo que Sandra ahora no es pintar el suelo o algo de gris. Hombre, la casa es un poco gris. No, 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 la casa no. Yo quería pintar las baldosas que hay de pizquitas, ¿sabes? Pero de gris. No era de negro. Bueno, gris o negro. Pero ya... Pues esto es iris. Bueno, pues gris. Pues de ese color se va a pintar. ¿Se puede vender en el Wallapop esto? ¿O pintamos todo el jardín ahora de gris? No. Dice no. Le decían broma, ¿eh? Ah, vale. Pero es que había un montón de cosas a pintar hoy. Sí, pues además hoy está cerrado. Voy a hacer lo que pueda con esa, pero es que no hay. Bueno. Vamos a hacer lo que podamos. Vamos a hacer. ¡Gracias! Bueno, primer tramo creo que he conseguido Está todo más o menos El cablecito también más o menos pintado Con la pintura que tenía La he estirado, estirado, estirado Y creo que ha llegado para todo más o menos bien Hay que contar que luego todo eso de ahí que falta Pues se va a llenar con las plantas Y con la arena que falta por poner ahí encima Luego la chimenea será otra historia Porque ya no tengo más pintura Mi idea era que si podía Que hubiera podido hacer la chimenea Pero no llegamos Así que bueno, de momento, misión cumplida Ahora falta, pues nada Siguiente paso ya Poner sustrato, plantas Y nada Y probar el riego Y hacer agujeritos y tal más Y otra de las tareas Muy importantes y necesarias de esto es Limpiar Limpiarlo todo Todas las piececitas Todo con agua Un poquito caliente Sale bastante bien Y si se frota un poquito Con algún estropajito y tal Pues eso Lo que pasa es que hay que Desmontar un poquito la pistola Y ir limpiando Pero ya le he cogido truco Entonces lo he hecho hoy Mucho más rápido que el otro día Todo Y cosa que está muy bien Así que bueno Conseguido Vamos allá Bueno, os voy a enseñar Lo que Más o menos Hemos aprovechado este lugar Zona de calderas ¿Vale? Con esta especie de rejilla Para herramientas Con todos los aparatitos Que nos van dejando O que vamos comprando De momento De momento vamos por aquí No está mal Todo cargadito Y ahora necesitamos Esto En concreto Y los guantecitos A lo mejor Voy a coger los de Sandra También Porque Estamos rellenando Todo el lateral Con plantitas Hola Hola ¿Vale? Ya está el riego Como veíais Y tal Y miren Estamos empezando a poner A presentar un poquito Las plantas Que nos gustaría tener por aquí Lo que pasa es que claro Hay tanto sitio Que poner plantas Y no se llena nunca esto Yo pensaba que habíamos comprado muchas Nada Guantes Si quieres Guantes Vamos a poner alguna más Y ya está Bueno Y así fuimos construyendo Nuestro primer tramo Con plantas aromáticas Y decorativas Luego hicimos Agujeritos Para el riego Trajimos tierra Y sustrato De ese Para rellenar Y cruzamos los dedos A ver A ver cuánto tiempo Nos aguantaban Pero eso Eso lo iremos viendo Más adelante Que todavía quedan Muchas cosas Por hacer Más o menos Seguimos